¡Ey! ¿Qué pasaste al día? Bienvenidos a un nuevo episodio de la campaña de Call of Duty World War 2 Y vamos a continuar el tercer episodio Hoy vamos con la fortaleza Hoy vamos a tomar Marigny Día 26 de julio de 1944 Nos hemos refugiado en una granja a las afueras de Marigny Cierro los ojos y pienso en Heysel Pero siempre acabo teniendo el mismo sueño Pues venga, vamos allá Marigny, Francia 26 de julio de 1944 Fortaleza El mismo sueño Más o menos No hay manera de librarme de él Ya estoy bien Tú descansa un poco No Debo demostrarle a Chris aunque esté listo Me da igual lo que diga No tienes nada que demostrar Sí, pero estoy harto de aguantar sus mierdas En casa cuando quieres tanjar algo lo haces sin dudar Solo así te ganas el respeto Lo comprendo Créeme Un hombre tiene que librar sus batallas Pero el respeto no significa nada si consigues que te maten Me alegro de que me cubras Además El bueno de San Miguel vela por nosotros para que no tengamos que preocuparnos de nada No sabía que creyerais en estas cosas Cualquier ayuda siempre viene bien Bueno, ¿me vas a hablar de ese sueño? ¿O qué? Los lobos mataban reses Mi hermano Paul y yo fuimos a cazarlos pero nos acorralaron ¡Dispara! ¡Lo intento! ¡Lo intento! ¡Dispara! 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 ¿Estás bien? Lo siento, Paul Escucha, chico Es normal estar asustado Tenemos que volver a casa, hermanito Ese día juré que jamás volvería a defraudar a Paul Ahora no solo tengo que cumplir con él También con Pearson ¡Ya! Turner dirigirá las maniobras hasta la plaza Nuestro trabajo es proporcionar fuego de contención desde la iglesia ¿Alguna pregunta? ¡Bien! ¡Una pregunta! Ahórratela y ganarás una medalla ¡Vamos! ¡Soy su favorito! ¡Soy su favorito! Este tiene algún grande, eh Vale Eh... Para solicitar un ataque de mortero ¡Venga! ¡Vamos a solicitarlo! Eh... ¡Hostias! Vale Eh... Cuidado el candidato de la granada Vale, es solicitado el ataque de mortero Y... ¿Dónde lo voy a liar? Bueno, voy a tirar por allí No sé si por allí hay alguien, la verdad Estoy viendo estos de aquí ¡Ojo! ¡Qué arma llevo, tío! La M1928 Increíble, vale La Thompson Creo que es la Thompson, vaya ¿Eh? ¿Mueres? Sí, mueres Vale, el ataque de mortero no sé si ha sido efectivo Pero bueno, vale Ahí he estado Eh... Hola, buenas Cuidado las granadas Cuidado Vale, por aquí hay gente, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? Y hay otro Y ahí tenemos más, tío Que... Que me podrían cubrir un poco más, digo yo, eh Madre mía Vale, voy con Pearson, con... Con... Con Zasma Y con el hielo Que sé que me da los morteros por lo que estamos viendo Vale, hay que entrar aquí, ¿no? Hola, ¿qué tal? Vale, de munición De munición no es que vaya muy sobrado, eh Hostia Son unos cuantos, eh Son unos cuantos Vale Este cae Este de arriba cae también Vale Vale Eh... Madre mía, madre mía, madre mía Todo lo que hay aquí Todo lo que hay aquí Me están disparando al de arriba, nadie me cubre Zasma, Zasma Lo tienes detrás, tío, lo tienes ahí arriba ¿Dónde estás? ¿Dónde estás de arriba? ¿No queda nadie de aquí arriba? Vale, tenemos aquí una car Y voy a pillarla, tío Voy a pillarla porque estoy sin balas, tío Joder Le he metido... ¿Le acabo de meter a un compañero? Sí, le he acabado de meter a un compañero Y es bastante fuerte, eh Eh... Botiquín listo Vale Me lo he tirado desde ahí abajo, perfecto Vale Nos metemos un chute Y... A seguir Este es un alemán, sí Este es un alemán Vale, allí hay más Allí hay más Allí hay más que podríamos haber herido un tiro ¿Vale? Ahí está, vas a mandar la cabecita, madre mía Cuidado que me han dado, me han dado por aquí Por ahí hay alguien, tío, no sé ¡Ojo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Daniel, sácalos de allí! ¡Yo te cubro! Vale, ¿a quién tengo que sacar? ¡Que nadie te ayude! Eh... vale, aquí, 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 aquí Venga, vamos, vamos, vamos ¡Vamos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Están retrocediendo! ¡Corre, corre, joder, corre! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Hay que ver que hay un... que señale Y a este le vamos a pedir un ataque de mortero Vale, vamos a tirar un mortero allí ¡Vámonos! Ahí sí que va a entrar un buen mortero, eh Ahí sí que va a ser bueno el mortero ¡Ojo! ¡Uuu! Ahí sí, el mortero allí ha sido buenísimo, eh Ha sido muy bueno, eh Tú, muere ¡Que mueras, hostia! ¡Que mueras! ¡Hostias! Podría descubrirme Podrían cubrirme Y podrían morir de un tiro, eh, también lo digo Vale, esto es sin munición Claro, es que ahora me he quedado sin la pistola, tío Vale, cuidado que están allí, que los he visto Vale, están allí Los he visto, pero si no los mato, me hago mal Esto de aquí es un No sé si eso era un alemán o no Vamos a recargar Vamos a recargar y vamos a ir con la calma Tú mueres Tú no mueres Si mueres No le estoy dando, tío No le estoy dando y me voy a cagar en todo Es que no mueren de un tiro Es que no mueren de un tiro, tío Les tengo que meter en la cabeza o en el pecho para matarlos de un tiro Y no siempre es fácil No siempre es fácil, me ha matado Me ha metido un cohetazo en toda la boca, tío Vale, tengo la cara Tengo la cara, pero tío, es que Voy yo solo Soy yo solo contra todo el ejército alemán Es increíble Vale, me ha vuelto a matar el lanzacohetes Es que antes le he dado, antes le he dado, pero no he llegado a matarlo A ver, voy a ir a por él desde el principio A ver, vamos a ver, tío Si es que ¿Por dónde me ha dado ese cohetes, tío? Si estaba ahí detrás del tanque Cubierto Vale, me voy a buf Tengo el arma sin recargar ¿Dónde me meto? ¿Qué hago? ¿Para qué no me dé este hombre con el lanzacohetes? ¿Me vengo aquí atrás del todo? Recarga, recarga, tío Aquí no me va a dar, ¿no? ¿O sí? O no sé qué decirlo, ¿eh? ¿Ese, ese? No, ese no es, ¿no? No, ese no es Es aquel de allí Al que le acabo de dar un tiro Y le acabo de meter el segundo Vale Eh... ¿Qué tío más molesto? El del lanzacohetes, ¿eh? Pues no sé si habrá más No sé si habrá más Pero es que, tío Es muy molesto no matar de un tiro En serio Tío, es que Estoy todo el rato sin... Tío, es increíble Todo el rato aquí sin matar de un tiro Y sin mierdas, ¿eh? Eh... Usar torreta Vamos a usar torreta ¿Qué torreta? Hola Hasta luego, compañero Eh... Hola Vengo aquí a mataros Vengo aquí a mataros, tío Si yo no sabe esto de la torreta, tío No me mata tres veces el del lanzacohetes O dos veces son los que hayan sido Nadie más, tío Nadie más, tío Vámonos más Nadie más Venga Eh... Si yo vas a ver esto antes, pues... Habríamos tenido menos problemas, ¿eh? Vale, Daniels Cuidado ¿Dónde han ido? Deben de haber huido al oírnos llamar Los cartófeles dejaron suministros Reabasteceos antes de ir a la torre Mierda Ametralladora en el primer piso Ha cubierto Hostia, lo he visto, lo he visto Hay algo, hay un recuerdo Pero ahora mismo lo importante no es eso Vale, va a todos los tres Cuatro Y... El quinto no, el quinto no muere El quinto no muere El quinto no muere, corre Vale El quinto no muere porque hay algo hitmarker Eh... Vale Pues es lo que hay, ¿no? ¿Solo queda ese o qué? No, tenemos uno aquí adelante Que tampoco me voy a dar un tiro Para variar Este tampoco Aquí nadie me voy a dar un tiro Sí, sí, granada lanzada Vale, pues muy bien Vale, le he dado A ese también le he dado Pero no ha muerto Ahora sí A ver, creo que tardamos En reponer munición Que recargar el arma Eh... Vale, es muerto Voy a pedir nomotequín a este Que me lo vaya dando Y... ¿Quién queda? ¿Hay alguien allí? Ah, mira quién queda ¿Alguien más? No lo sé Aquí hay... Cierta Ah, joder Pensaba que había algo aquí en la mesa Vale Era para tirarla, tío Oye, pues muy guapo esto, eh Yo diría que no queda nadie Y se queda Está escondido ¿Qué pasa? ¿Que tengo que avanzar? Es que no sé Estoy ahora mismo que no... No sé muy bien lo que hacer Mira, ya sé lo que tengo que hacer Matar a ese que estaba ahí, ¿no? ¿O qué? Vale Tenía que venir yo aquí a matar a estos dos ¿No? Por lo que veo O teníamos que matarlos desde lejos Pero si no se asoman Pues la vida los vamos a matar Eh... En fin Vamos a tirarnos un motiquín Venga, vamos a abrir aquí ¡Ojo! Vale, pues... Vamos para arriba Venga, vamos, vamos, vamos Vamos para arriba ¿Habrá alguien aquí? Está este de aquí Pero... Eh... Un momento, vale Está ese de ahí Pero nada Eh... Nada, vamos a subir Venga, venga Sí, vamos, sube aquí Venga, vamos por arriba Venga, venga, venga Vamos, vamos, vamos Eh... Si me había escuchado algo Se lo dijo, ¿vale? Se me olvidó Si me había oído el ordenador Cuando empezó a grabar Pero bueno, tampoco se ha oído mucho ¡Vamos! Aquí una CAR 98K Mira por 6 Venga, vamos a pillarla Vale Se mueven Quiero fuego de contención Para que puedan eliminar Los antiaéreos Vale Alemanes junto al coche ardiendo Vale, sí Alemanes junto al coche ardiendo Tío Tío Vale Ahí hay más Vamos a recargar un momento Enemigo Primer piso Y vamos a darle a ese Tío ¿Cómo no ha muerto? Ahí hay otro Ahí hay otro Vale Vamos a darle a que nos marque objetivos ¿Vale? Vale En las llamas que muera Y venga, tío Que vaya Sí, acá la van el resto Porque vosotros no hacéis nada ¿Eh, cracks? Madre mía Eh Matad a ese, tío Matad a ese Que tengo que recargar Pero ¿cómo no van a inmovilizarlo, tío? Madre mía, tío Es que me podían echar una mano Estoy matando yo a todos, tío Es increíble esto Eh Ojo, cuidado Ojo, cuidado Vale, vale Vale, se ha caído Vale Vaya, le he pegado dos tiros a ese No ha muerto Vale, márcame, márcame objetivos Vale Han matado a uno, por lo menos Wow Madre mía Pero, tío Eh, no vayas tan rápido, tío Vale Muere ese Muere ese Muere ese Vale Uff Madre mía, eh Está haciendo esto increíble, tío Podría ir un poco más lento Para que nos diera ese tiempo De matar a estos, ¿no? Digo yo Vale Y ese Eh, no, ahí no No lo he estabilizado bien ¿Cómo por la espalda? Vale Vamos a matar a los que están en su espalda, tío ¿Qué diablo será eso? Debe de ser Turner Adelante Brindo para que pueda dar apoyo a Susman Uff Vale, vale, vale Ve marcándome, ve marcándome Que yo Vale, queda ese de ahí Muerto Wow Ya, o qué Eh Parece que sí, ¿no? Parece que ya Vale, ya Se ha caído uno Perfecto Vale Eh Aquí estoy viendo que están disparando Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vale, pensaba que me habían matado Hostias Hostias Las campanas Madre mía Hostias Corre Vámonos A toda hostia Corre, hostia Daniel Hostias Uh Daniel El golpe ha sido duro Pero va a sobrevivir Hostia Hostias Lo tenemos ahí Lo tenemos ahí Venga, va, 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 va Uff No recordaba yo los quick time events Estos que había Uff Vale Para usar la MC 42 Para usar la MC 42 Me dice Pero si yo me tengo que ir aquí a toda hostia Tío Vamos Santo Vamos, vamos Vamos, vamos Madre mía Hostias Wow Tú me ves a la soldado No, sargento Eso es porque no soy tu puta edad madrina Joder Acabo de perder dos hombres Debemos recomponernos Y destruir los cañones Vamos No veo a Sussman Maldita sea Estaban juntos antes de que se viniera abajo Lo mejor ahora es mantener la posición No dejaremos que suban Si te hace falta Tengo más granadas Disparo al enemigo Vale Para solicitar granadas estiles Vale Podemos solicitar granadas Vale Creo que ahora mismo No me va a hacer falta granadas Pero bueno Si este hombre Tiene aquí granadas para darme Vamos a gastar Vale, vale, vale ¿Qué cañón, tío? Madre mía Todo lo que viene por ahí Todo lo que viene por ahí Todo lo que viene por ahí Hostia Acabo de gastar un motiquín Porque sí, tío Están subiendo por aquí Vale Yo estaba cubriendo el otro lado Tío Mándalas para acá Aquí tienen Vale Es que están viniendo por aquí Claro Por aquí no pueden subir Vale, vale, vale Acabo de matar a este Tío No sé quién es este Pero lo acabo de matar Dígame su posición Wilson Dime, dime Vale Vamos a tirar unas granaditas Unas granaditas por ahí ¿No? Hostias Madre mía ¿Qué hacían ahí estos? Lo que me hace falta ahora mismo Es munición, eh Vale, aquí tienen una granada Vamos a pillarla, tío Vamos a pillarla Porque ahora mismo Lo que me hace falta No son franco Ni mucho menos Tío, tío, tío Si nos están encima, eh Nos comen Nos comen, tío Me hace falta La MP40 Si tiene balas Si tiene balas Buena, tío Venga, un subfusil Esto es lo que me hacía falta Venga Un subfusil, sí, tío Un subfusil, sí Vale, vale, vale Para usar la señal de humo Venga, vamos a tirar de ahí, tío Ahí va el humo Vale, vale, vale Me voy a ir moviendo por aquí Poco a poco Ese creo que no ha muerto Creo que no ha muerto Madre mía, madre mía, madre mía Hostias Cuidado que hay uno ahí Daniels Ah, hostia Que es Zulman Vale Me lo habéis jugado, chicos He sido demasiado blando Ahora veremos de qué estáis hechos de verdad Si le sirviésemos la cabeza de Hitler en bandeja de plata Se quejaría del brillo Si seguimos luchando igual que hoy Ganaremos la guerra enseguida Por eso debemos diseñar una jugada maestra Sí, cuenta conmigo ¡Wow! Capturamos, Marigny Los alemanes se retiran A medida que avanzamos Pero ahora más que nunca Estamos en el punto de mira de Pearson Tendremos que emplearnos a fondo Supongo ¡Wow! Ha sido increíble, tío Ha sido Malditamente Increíble Pues bueno Vamos a dejar por aquí ¿Vale? Completamos esta tercera misión Fortaleza Hemos capturado a Marigny Como habéis visto Y... Nada Espero que os haya gustado este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós ¡Gracias!